Mi nombre es Patricia Aschieri, soy antropóloga, artista, investigadora y profesora de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También soy coordinadora del área de investigaciones en artes liminales que depende del Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino. Allí, junto con otros investigadores, nos preguntamos acerca de la dimensión de lo liminal como modo de abordar las artes contemporáneas. Pensamos lo liminal en tres ejes. El primero que pone aquella dimensión que pone al cuerpo como espacio de experimentación, de exploración, de pregunta, de interpelación. El segundo tiene que ver con lo que nosotros llamamos poéticas en relación, que tiene que ver con el encuentro, los cruces, las contaminaciones, las hibridaciones entre lenguajes, estéticas o prácticas artísticas que provienen de marcos geográficos, históricos o culturales diferentes. El tercero se vincula con la problematización de las relaciones entre la teoría y la práctica en la producción de conocimientos en las artes o, mejor dicho, desde las artes. Tenemos dos proyectos vigentes en este momento, dos proyectos de investigación en el área. El primero se vincula con la construcción de un marco teórico, conceptual desde la liminalidad para el abordaje de las artes, sobre todo de las artes escénicas en este proyecto. Y en el segundo se vincula con la exploración, una investigación que pone en el centro la figura, la emergencia de la figura de les artistas investigadores como espacio específico de producción de conocimiento, como la concreción de una epistemología particular. Desde el área de investigación venimos realizando distintas actividades, conversatorios, conferencias performance, curadurías colectivas. En particular queremos contarles acerca de las jornadas que hemos realizado en el año 2019 y de la que participaron más de 30 investigadores que vinieron a compartir sus investigaciones y en las que problematizaron y discutieron la dimensión de lo liminal. Estamos muy contentos y de ellas hemos producido unas actas que están publicadas a las que ustedes pueden acceder en el... a partir de la página del instituto. Bien, tenemos dos publicaciones que dan cuenta de... la primera de mi investigación doctoral es de mi autoría y da cuenta de mi investigación doctoral acerca de la danza butó. Se llama Subjetividades en Movimiento. Reelaboraciones de la danza butó en Argentina. La segunda publicación, estamos esperando que salga editada, tiene que ver con la línea de homenajes que viene realizando el instituto y en esta ocasión es un homenaje a la profesora Elina Matoso, que ha sido una de las pioneras de los... digamos de las investigaciones sobre la corporalidad en las artes en la Facultad de Filosofía y Letras. Por último, me interesaría dejar abierta una invitación para que aquellos que se sientan convocados por lo liminal puedan participar del área si así lo desean con sus investigaciones. Así que están invitadas. Gracias. 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 Gracias.